Si ayudas al pobre, le prestas a Dios y él te lo pagará. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de desmantel. El primer año de bachillerato, pues mi asistente, vamos a explicar el numeral 2 que tiene que ver con el 3.10. Practica lo aprendido y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Y sobre todas las cosas, se vayan suscribiendo al canal Rugamaf, el canal de los guanacos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? 100% salvadoreño. Y sobre todas las cosas, son sonateco de corazón, ¿verdad mi asistente? Ahora, calcula el valor de x y... Bueno, quieren que encontremos lo que es este valor. ¿Cuánto debe de valer x para que a la hora de sustituirlo, tiene que ser igual, dicho de otra forma, toda esta expresión? Ya que nos vamos a dar cuenta de que acá tenemos lo que es una ecuación, de que lo que tenemos como miembro izquierdo, tiene que ser igual a lo que tenemos acá como miembro derecho, que sería toda esta expresión. Ahora, si nosotros observamos, mi asistente, veamos, aquí tenemos de que x es igual a 1 más 1 sobre a... 1 más 1 sobre a... 1 más 1 sobre a... Nos estamos dando cuenta, mi asistente, lo siguiente. Según lo que yo estoy marcando acá... Toda esta expresión, mi asistente, va a ser igual a qué? Va a ser igual a x. Y eso significa de que, como nos dice de que x tiene que ser igual a 1 más 1 sobre x. Entonces, estaríamos hablando, mi asistente, de que x tiene que ser mayor que 0. Y qué significa eso cuando me dice de que x tiene que ser mayor que 0. No hay que perder de vista, repito, como nos dice de que x tiene que ser igual a 1 más 1 sobre toda esta expresión que es x. Y por lo tanto, podemos decir nosotros, o sea, observamos de que x tiene que ser mayor que 0. Y eso significa, mi asistente, de que al resolver lo que es esta ecuación, que ya nos vamos a dar cuenta el método que vamos a ocupar. Vamos a tener que obtener nada más la solución que la solución no negativa. O sea, estaríamos hablando la solución positiva nada más. Ya que, como me dice de que x tiene que ser mayor que 0, entonces estaríamos hablando nada más que de los positivos. Por esa razón, vamos a considerar nada más a que la solución no negativa, que sería, dicho de otra forma, el positivo. Ahora, y venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Si nosotros venimos y sustituimos lo que es ese valor de x, que estoy indicando yo que lo que tenemos acá encerrado es x, estaríamos obteniendo lo que es la siguiente ecuación, a que nosotros digamos x igual 1 más 1 sobre qué. Bueno, y toda esta expresión sería x. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar de esta forma, ¿verdad mi asistente? Según lo que tenemos acá, si aquí tenemos fracción, aquí no, pongámosle 1 por mi asistente, también acá pongámosle 1. Y nos vamos a dar cuenta que el mínimo común de los denominadores sería, en este caso, la letra x. Entonces decimos, x entre 1 es x, por x, x al cuadrado, igual, x entre 1 es x, por 1, x, más, x entre x, ese va a ser igual a 1, por 1 es 1. Ahora, ¿y qué te parece si igualamos a 0, mi asistente? Bueno, pues echémonos ese piquetazo, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Decimos acá x al cuadrado, este término está positivo, pasaría con signo cambiado, este término está positivo, pasaría con signo cambiado. Y estaríamos igualando a 0. Ahora, a partir de allí, ¿verdad mi asistente? Si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Según lo que tenemos acá, un chico pudiera resolverlo por factorización. ¿Qué te parece si nos echamos ese piquete por acá, pues mi asistente? Echémonos ese piquetazo, pues. Y según la característica que tiene este polinomio, sería un caso 6, ya que el coeficiente del primer término, que sería el término de x al cuadrado, es 1, su coeficiente, por lo tanto, es un caso 6. Y se desarrolla de la siguiente manera, a que nosotros digamos lo siguiente. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, luego decimos paréntesis, 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 y vamos a igualar a 0. Luego decimos x, x, signo de segundo término, menos, y menos por menos da más. Ahora, dos números que multiplicado me dé menos 1 y que restado me dé menos 1. Nómbreme asistente. No hay, no hay número que cumple esas condiciones. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si un chico intentara resolver esta ecuación por factorización, se dará cuenta de que en él le pastele, como decía mi abuelito por ahí, o sea, no se puede desarrollar por medio de factorización. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que a pura ley de la gallina, como decía mi abuelito por ahí, tenemos que resolverlo por la fórmula cuadrática. Y la fórmula cuadrática lo vamos a obtener de la siguiente manera. Bueno, no hay que perder de vista que estaríamos hablando a que nosotros digamos lo siguiente. Ahora, x tiene que ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ahora, y lo primero que tenemos que hacer mi asistente es identificar quién es a, quién es b y quién es c. ¿Qué te parece si lo hacemos del polinomio? Bueno, en este caso, este sería a que se sobreentiende que aquí hay un 1. Entonces, decimos que a es igual a 1 y este sería b, que se sobreentiende acá que hay un 1, o sea, estaríamos hablando menos 1. O sea, que b va a ser igual a menos 1. Mientras tanto, este sería c, que es menos 1. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a sustituir. Como por ejemplo, decimos x va a ser igual a menos b, que vamos a colocar el menos 1. Lo dejamos en paréntesis por este signo menos de fórmula, verdad mi asistente. Luego decimos más menos la raíz cuadrada de, y de en vez de b vamos a poner menos 1. Elevado al cuadrado menos 4, y de en vez de a vamos a poner 1, y de en vez de c vamos a poner menos 1. Y todo esto dividido entre 2a, que sería en este caso 1. Ahora, luego venimos nosotros y decimos, esto es igual, menos por menos da más, me queda 1 positivo, más menos. La raíz cuadrada de, menos 1 al cuadrado es 1, menos por más por menos da más, 4 por 1 es 4, por 1 es 4, entre, y 2 por 1 es 2. Ahora, luego decimos lo siguiente, x va a ser igual a 1, más menos, raíz cuadrada de, y 1 más 4 es 5. Luego lo vamos a dividir entre 2. Ahora, aquí podemos nosotros separar, ya asistente, no hay que perder de vista de que este 2 está dividiendo a estos dos términos. Entonces decimos, esto es igual, 1 sobre 2, o dicho de otra forma, 1 medio, más menos, raíz cuadrada de 5 sobre 2. Ahora, pero hay un dato muy interesante, verdad mi asistente. Lo siguiente, de que, si ustedes se acuerdan chicos y chicas, como dijimos nosotros que x es mayor que 0, eso significa que solamente estaríamos considerando lo que es la solución no negativa. Porque si nos dice de que x es mayor que 0, estaríamos hablando del 1 hasta más infinito, verdad mi asistente. No tenemos que tocar lo que es la solución no negativa. O sea que, dicho de otra forma, vamos a tocar nada más y nada menos la solución positiva, la que nosotros estamos indicando ahí, verdad mi asistente. ¿Y qué significa eso? Eso significa entonces para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, a que nosotros digamos lo siguiente. Vamos a colocar como respuesta de que al resolver, resolver por la fórmula cuadrática, se obtiene la solución no negativa. O sea, estaríamos diciéndome asistente de que x va a ser igual y lo que estamos indicando acá, positiva. O sea, un medio más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas y te bendiga. Buena suerte con tus ejercicios. Chao.